¡Papá, el fuego! ¡El fuego! ¡Ay, Faija! ¡Naaaa! ¡Papá, pero tenés fuego, hermano! ¡Por favor! ¡No, Faija! ¡No, no, 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 no! ¡Fish, atento, eh! Atento que quiere buscar el humo que le permite todavía la visual, le empieza a hacer daño a la zona. ¿Qué Farquín quiere en tu Lacky Buffy? ¡Atención con tres! ¡Uh! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Lo bajó del vehículo! Que terminaba cayendo en manos de Fonny Badger. ¡Uh! Y a Vox otra vez, le... ¡Ojito! Porque Sparking consigue un par de eliminaciones. Se prende Fonny Badger también sobre el agente de Inseque. Inseque recibiendo todo el castigo. Solamente queda uno. ¡Bajó a Fonny Badger! ¡Fonny Badger! Sí, señor. Se le viene encima. ¡Oh! Lindo tiro de Punash. Mirá, le va a impactar. El castigo se tiene que curar. Acreche que quiere quedarse con la victoria. Fonny Badger está tratando de prefabriar, pero no puede. Solamente le va quedando uno a la 3-0-3. Y le quedaba... ¿Qué tiene Luque? Ya encuentra el pixel. Lindo tiro. A Penta no lo van a poder revivir por ahora. Lo va a salir a comer por la espalda. Sí, señor. Se viene con el prefabriar. Atento porque va a salir por fuera de zona. ¡Va a TZ! Luque termina ganando el choque. Y ahora sí, lo logra visualizar el que estaba arriba. No lo puede liquidar. Luque que quiere ir. La zona hace castigo. Tira por aquí, señor Cristian, la 12. Mientras tanto... Uy, los tiritos de la 3-0-3 sobre Acreche. El señor Roiño que termina cayendo rápidamente. Y ahora Rogi que le cortaba la pasada al señor Cristian. El FP que quiere sacar la cara por el equipo. Pero Jai Once Junior. El Achanse Junior lo sentaba. VHC es el último jugador que va quedando. La esperanza para la gente de Acreche. Que va a terminar de manera definitiva. Neferol también se fue confirmado. 300. Se para en seco. Y para en seco también a la gente de Incheche. ¡Oh, Dios! ¡Cuánto dolor! Va quedando solo Mag en pie. Y Mag se le venga encima. Viene el crash sobre el solitario jugador de Acreche. Bueno, no pudo hacer mucho. Menos que finalmente termina con él. Y parece ser que esto ya fue un regalito. ...sin asco. Vega está cantadísimo. Simplemente, amigo, saca la pan. Lo panean. Y ahora sí, se termina llevando. Quiere jugarse en el PvP. Lo gana. Tremendo. Va sentenciado el adicto que va a venir. Hermanos Deportes sobre la zona de Acreche. ¡Oh! Con toda la maldad del mundo, señor Kakajé. Va de punta de lanza. Los tiros de Vega que logran tumbarlo. Y luego de esto... ¡Opa! Esto termina cayendo finalmente. Oye, pero la mal... La facilidad. Tiene que tener ganas de caer y encima contropear el Sarki. ¡Oh! Puedo frenar primero. Voy a presentar que consigue el doble. Porque se quedó con la inferioridad. ¡Lo borraron! Y esta va a ser para el Atama. Atención ahora porque versus Arremete. No lo encuentran del árbol. Lo ven Arbh, etc. Lo van a seguir a presionar. Atención porque ahora sí lo visualiza. El Fuloto que venía de un lado. Lo bajan del otro. Mal. Versus 1. Entre los sumos. Purti y Kurti que recibía castigo. Jopi que se queda con la de Keenan. También caía Rod en manos de Luque. A ver qué dice... ¿Qué dicen por él? Pero trolleando la mal. Van a empezar a castigar. Y BRKN que termina cayendo bien también. Menos con la maldad. Esta persona. ¡Gracias! ¡Gracias!